Porque todos somos Ayotzinapa, because we are all Ayotzinapa, this song by Víctor Heredia, esta canción de Víctor Heredia, Todavía Cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que atestó nuestras vidas, el ingenio del odio, desterrando al olvido, a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Qué nos digan a dónde han escondido las flores que armaron las calles, persiguiendo un esplenó? ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con la risa y el canto de los que amamos tanto. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un mundo distinto, sin apremio, sin dolor y sin llanto, sin dolor y sin llanto, y porque vuelvan al unido, nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Todavía cantamos. 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 Gracias.